Iniciamos nuevamente en Youtube Porque ya, estamos cerca del final Eso creo yo ¿Alguien sabe cuantos capítulos tienes? No, no, no Jajajaja Uh, uh, uh ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Toma, perro! Bueno, ya, cambio de arma Cambio de arma ¡Halo mal! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Toma, chacalaca! Chinga, no me digas que se fue para el vacío Escopeta ¿Qué escopeta? ¡Halo mal! ¡Halo mal! Wey, ¿por qué bajas? ¿Por qué bajas sin previo aviso, wey? ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Se cayó la bombita! ¡Mami! ¡No! ¡No! ¡Ningue a su madre! ¡Bongo! 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 Este, no sé si llevarme... No, me voy a llevar esta... ¡Uy, cabrón! ¡Bongo! 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 ¿Qué hay acá arriba? ¿Qué hay acá arriba? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿Qué onda? ¡Uy! Un riflecito. O sea, desde acá arriba los pude haber matado. Perfecto. Perfecto, ¿para allá qué? ¿Ya qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios fue eso? ¿Exflotaron? ¿Salieron volando? ¿Eres tú, chico? Gracias a Dios. ¿Estás bien? Te vi morir. La pasé muy mal. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo sé que eres real? ¿No soy bastante real para ti? Chicotazo. Jamás vuelvas a apuntarme con un arma. Yo los vi dispararte. Justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, muchacho. Te volviste loco después de beber de esa fuente. Es el agua. Eso es lo que destruyó la ciudad. No la ira de Dios. Está maldita. Todo el suministro de agua está contaminado con un agete alucinó. Debe haber vuelto locos a todos. Eso es lo que buscan Marlow y Talbot. Oh, amigo, sí. Recuerda, Cater dijo, controlaban a sus enemigos por medio del miedo. Con el agua podrían, sin duda. Pero, espera, no tiene mucho sentido. ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no, no es el agua. Lo que la maldicen. Es lo que está en el agua. ¿Cómo? El jarrón maldito. Escucha, denme un poco de paciencia. Salim me dijo que Irán fue maldecida cuando Salomón aprisionó a los espíritus malvados de los yin en una vasija de bronce. Y la arrojó a las profundidades de la ciudad. Un genio en una botella. Sé que suena descabellado. Entonces, ¿crees que por eso Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí en primer lugar? Sí. No era el tesoro lo que buscaban. Era poder. Cuando Drake se dio cuenta de para qué lo habían mandado, abandonó la misión. Le mintió a la reina. Le dijo que no encontró nada. Y escondió todos los rastros de este viaje. Reescribió la historia. Bueno. ¿Quiénes somos para discutir con Sir Francis? ¿Y si vamos allí y terminamos con esto? De una vez por todas. Mira este lugar. Toda la ciudad está sobre esta caverna. No parece muy seguro, ¿no? Diciendo eso, te quedas corto. Tenemos que encontrar cómo bajar. Chale. No era un buen lugar para ahí ponerlo. Sí, dale una mano con esto. Un tesorito. A ver, Soli. Vamos a dar vueltas y vueltas. Esto se va a poner complicado. ¿Estás preparado? Hagámoslo. Asombroso. De esta forma llevan el agua a la superficie. Dios santo. Dios santo. Dile dentro aquí. Me sorprende que el lugar no se haya derrumbado. Sé como demonio siga en pie. Ya nomás, ¿allá brilla algo? Un techo ahorita. Tenemos que llegar al otro lado. Ayúdame con esta puerta. Capachurrele. ¡Mierda, abajo! ¿De qué hablas? Esos vatos creen que no los hemos visto. Abre bien los ojos, Soli. ¡Un helic Hak技, papá! ¡Uy! ¡Headshot, papá! ¡Genial! ¡Otroσα編¡ ¡Headshot! ¡Doble Hedgehog, papá! Más balitas, más balitas De acuerdo, todo despejado, por aquí Chale Pensé que aquí iba a haber algo ¡Ah, mierda, Sally! ¡Tenemos más compañía! ¡Nos tenemos atrapados! ¡Oh, no! Muy bien ¿Más? ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, güey! ¡Oh, hey! ¡Ahí! 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 ¡Ahí estoy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! dos snipers, mejor me llevo, me llevo este, me suena, no, es una granada, es una granada, lo logré, lo logré, fue quien sin batería, espérense, se arreglando algo, yo no agarré nada, salí, dame una mano con esto, tenemos que pasar por aquí, no vi nada, esa es la cisterna central, ahí es donde van a estar, ¿estás preparado? oh sí, este es el puente que estaban cruzando, debe ser a donde se dirigen, cuidado, cuidado, debes estar bromeando, debemos sacar esa cosa de aquí, ¿alguna idea? disparó Marlow en la sien, bueno, seguro ellos son más que nosotros, separémonos, intentemos flanquearlos, sí, tendremos más suerte así, maldición, ¿dónde está? ¡Sully! ¡Sully! ¡No! ¡No! ¡No la tomes! ¡Ay, cabrón! ¡No, mamá! Marlow, debemos irnos, ¡corre! ¡Vamos allá, arriba! ¡Vamos! ¡Dime que no te tragaste ni una gota de ese agua! Creo, creo que no, Dios, de esto no podemos tener cosas heridas, vamos, debemos irnos, ¿qué es lo que dices eso? ¡Atengan los lejos de Marlow! ¡Todos a puerta! ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿No sabemos que vamos a terminar sepultados aquí? Marlow me dice que no les importa, ¡A mí sí, carajo! ¡Sí! ¡Ah, madre! Se está viniendo todo abajo, ¡Mantengan los lejos de Marlow! ¡Todos afuera! ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿No sabemos que no vamos a terminar sepultados aquí? ¡A esto me dice que no les importa! ¡A mí sí, carajo! ¡Oh Dios mío! ¡La ciudad se derrumba! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Debemos encontrar la salida! ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ayúdame tú a la chingada madre! ¡No pares! ¡Sale por aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Necesito tu ayuda! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Oh, mierda! ¡Súbe, sube, 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 sube! ¡Por aquí, Sali! ¡Por aquí! ¡Nube! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Espera, los engranajes! Sali, vamos a tener que subir esto, ¿se acuerdo? ¡A la madre! ¡Un charted! ¡Hola, Megan! Por aquí, salí. Por aquí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Espera, los engranajes. Salí, vamos a tener que subir esto, ¿de acuerdo? ¡Se cae todo! ¡No mames! ¡No mames! Es que no hay tiempo. O sea, no mames. O sea, no hay tiempo. Ay, bueno. No entiendo qué es lo que quiere el juego que chingados me inventé. Por aquí, salí. Por aquí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Espera, los engranajes. Salí, vamos a tener que subir esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con el juego? ¡Mira! ¡No! ¡Es una mamá del juego! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, no mames! ¡No mames! ¡Pinche juego asqueroso! ¡Esta es la salida! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡No! ¡Drake! ¡Mando! ¡No alcanzo! ¡Vamos! ¡Yo te ayudaré! ¡Nethan! ¡Drake! ¿Mereciéndonos tu nombre? Obtene esto como Francis lo obtuvo de Isabel ¡Demuestra tu grandeza! ¡No tengo nada que demostrar! ¡Apúrate! ¡Dame la mano! ¡No la puedes dejar morir! ¡Mierda! ¡No puede! ¡Nate! ¡Dame tu puta mano! ¡Aquí! ¡Tómala! ¿Qué mierda haces? ¡No puedo! ¡No tiene sentido! ¡Sal de ahí! ¡Espera! ¡Adiós! ¡No! ¡Noooo! 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 ¡Vamos! ¡Ahí tienes! ¡Corran! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Sali tenemos que salir de aquí! ¡El lugar se está viniendo abajo! ¡No me digas! ¡Tres malditas vanas! ¡¿Cómo mierda hiciste eso con tres vanas?! ¡Una! ¡Dos santos! ¡Ahí, güey! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No se despegan! ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡No! ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué este lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Pero la pinche cámara que ni siquiera se... ¡No! ¡No se para qué compro... ¡No se despegan! ¡Pinches cámaras! ¡Las mejores! ¡Las más! ¿Dónde debemos subir más alto? ¡Ya casi salimos! ¡Corre! ¡Se laguea todo! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Perotador! ¡Ah! ¡Cinca! ¡Ah! ¡Cinca! ¡Me caes bien gordo talbot! ¡Me caes gordísimo perro! ¡Toma! ¡Cinca su madre! ¡Que no me navajees cabrón! ¡No perro! ¡Para tu casa mi hermano! ¡Buena! ¡La última! ¡Ven aquí! ¡Que que paso? ¡Que paso! ¡Voma! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Eso, cabrón! Eso te enseñará a traer un cuchillo a un tiroteo ¡No, no mames! ¡No! ¡¿Qué?! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me tomó alpa atrás? Por acá Mueve No se mueve, se apagó el control o qué Hora de acabar con esto, hijo de puta Eso Gracias muchacho, vamos, sube Vámonos perro Tú ven, eh Corre, Sani No tiene sentido, no lo lograremos Sani De brisa, vamos 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 Más rápido Adiós, Irán Dios mío Y al agua Basta de riqueza inconmensurable, eh Bueno No es tanto, ¿no? Nunca Nunca hay que irse con las manos vacías Sí Sí Justo a tiempo, Ross Justo a tiempo, acabamos un Charter 3 En su cara A todos mis detractores Les puedo decir Apelársela, compadres Un juego más terminado Espera un minuto Coral ¿Estás bien? Aquí en exclusiva por The Box MX Sí Sí Solo tengo algo que decir Eso es todo Muy bien ¿Qué es? Mira, yo Tuve un pésimo padre Una pésima niñez Llegué a los 40 Pensé que nunca iba a tener un hijo Diablos Nunca quise uno ¿Qué diablo sé yo sobre cómo criar un niño? Entonces apareciste en mi vida Mira, no tienes que... No, escúchame Lo sé Cometí muchos errores, niño Muchos Y, eh... Bueno, no soy... Perfecto No me irás a proponer matrimonio, Sally Es decir, te amo, pero... Basta Puedes dejar de ser un sabión de un segundo ¿Cuánto tiempo hace que llevas eso? Mucho Creí que lo había perdido La cuestión es así, chico No elegimos cómo comenzar esta vida La grandeza real Es lo que hacemos con las cartas que nos tocan Uf, papá Uf, papá, un pollito Del momento, Chucky Incate, perro Ey Deja de hablar y besala ¿Algún lado? Tal vez Lamento mucho lo de tu anillo Está bien Lo cambié por algo mejor Cosita Salgamos de aquí, ¿sí? Sí Eso, macho Vamos Vamos, vamos por acá Pero... Vamos Confía en mí ¿Qué? ¿Consiguió una carroza o qué? ¿Qué estás tramando? Qué demonios No, no No es tan lindo como el que destruyeron hace cuatro años Pero estará bien Vamos Veremos si puedo recordar cómo volar esa cosa de mierda Esto tiene paracaídas, ¿no? Oh, sí Tres Uno Más o menos Ay, benditos sean los Uncharted, bandas Siempre se... Uno se enoja y hace rage Pero... Ya saben que es parte del show Muchas gracias a los que vieron esta historia conmigo Se divirtieron un poco Haciéndome raguear Es parte de la emoción del juego, hombre Obviamente, pues tiene sus momentos incomprensibles Como cualquier otro juego Pero... Son divertidos La historia está chida Vamos a adelantarle No me acuerdo de qué podría ser esto No me acuerdo si tiene algo al final Creo que no, ¿verdad? Pero bueno Lo terminamos Justito, justito Por eso quise comenzar unos 30 minutos antes de lo normal Porque sabía que necesitaba un pequeño margen Y miren O sea, cuatro minutos de margen Saludos a todos los creadores de este videojuego Que está muy chingón Un Charter 3 la verdad es que es una chingonada Entonces, ¿qué dicen? ¿Estamos listos para un Charter 4 y los Legacy En la versión de la versión de PlayStation 5? Super Ultra Duper Vamos rápido, vamos rápido Ah bueno, me lo puedo adelantar ¿Se acabó? ¿Esto fue todo? ¿Jugar otra ronda? ¿Capítulos? ¿Cuántos capítulos son? 22 Los soñadores del momento Encontré nomás uno de dos tesoros 5 de 8 3 de 8 Mira, no encontré ningún tesoro aquí Güey, hay uno donde no encontré ninguno ¿Qué pedo? 9 tesoros no encontré ni uno Y pensar que esto apenas lo hice ayer Que avance un chingo Pero bueno Muchas gracias vanda Por seguirnos Aquí en The Box MX Yo me voy Mañana regreso 10 de la noche Un poquito antes Si se puede Mañana es día de las madres Entonces no sé si Voy a alcanzar a hacer stream Pero Para la gente de YouTube Síganos en nuestras transmisiones en Twitch Ya saben The Box MX Lo siento por Los que Se tardaron En ver esta historia Quizás en YouTube Si no estás viendo YouTube Y que Estén espaciados Pero es que tenemos muchos videos Y tratamos de Dejar un día cada uno Para no saturarlos Entonces es probable que esto El final de esto Lo estén viendo Por ahí de junio o julio Pero bueno Nos vemos raza Hasta la próxima Se bañan Bye bye